Bueno, y estamos listos y como lo habíamos prometido, es un placer, un orgullo para nosotros, no solamente levanta la bandera de Cuba, sino de Latinoamérica, amigo de la casa, Jordani Sugaz, súper campeón de la AMB en la división del peso Welter y ahora una guerra, una batalla con una verdadera leyenda como Manny Pacquiao. Jordani, gracias por estos minutos, cuéntanos un poquito cómo primero te cae la noticia, dónde estabas cuando te avisaron, oye, ya no es con Maidana, es con Pacquiao. No, estaba aquí en la casa por la mañana y me llaman, me dicen, pasó algo, pasó, Maidana seleccionó, wow, y me dice, y Spence también seleccionó y vas a pelear con Pacquiao. Bueno, como que fue algo, no lo esperaba, pero rápido me preguntaron qué quería hacer, si quería pelear, le dije que claro, es una leyenda, una de las leyendas más grandes que ha pasado por nuestro deporte. La verdad no podía tener un mayor honor ni podía tener una mejor pelea de mi vida que no fue a pelear con Pacquiao. Oye, cuando las cosas se dan y están para ti, Jordani, pues es increíble, ¿no?, tu historia, después de aquellos Juegos Olímpicos donde gana medalla de bronce, después de venir a Estados Unidos, yo sé que la pasaste difícil, duro, nunca perdiste la fe, batallaste sin ningún tipo de apoyo, nada más los amigos y la familia, y ahora, mira, se cruzan las cosas y te vas a enfrentar a Manny Pacquiao, una verdadera leyenda, pero que el 21, pues, es otro rival que hay que ir encima de él, ¿no? Sí, una leyenda que respeto mucho, pero el 21, cuando suena la campana, se termina en respeto. Como te dije, no podía tener una mejor pelea de mi vida, una pelea que cualquier peleador sueña con ella. Yo he trabajado muy fuerte, soy un peleador legítimo, un campeón, soy un peleador que todo el mundo sabe que siempre salgo a pelear, y estoy listo para esa noche, regalarle una pelea, una gran pelea a todos los fans, a toda Latinoamérica, a toda Cuba, a mi familia, a toda la gente que me ha apoyado, listo. Pacquiao no era favorito contra Everett Spence, cambiaron las cosas cuando pusieron en Las Vegas que tuve a enfrentar al Pac-Man, ¿se le puede ganar a Manny Pacquiao, Jordén y Sugaz? ¿Estás listo para ganarle a Manny el 21? Sí, pero bueno, Pacquiao es tremendo peleador, es una leyenda, como vemos a un lado, pero es un humano, ha perdido otras veces. Es un tremendo guerrero, como te digo, yo soy un guerrero también, este es mi tiempo. No cojo esta pelea por dinero, podía esperar, cojo esta pelea porque sé que puedo venir a pelear, sé que puedo venir a competir, sé que puedo venir a ganar, y eso es mi mentalidad esa, y para eso estoy listo la semana que viene. Los estilos hacen peleas, decía Freddie Roach. Jordén y Sugaz no es un típico boxeador cubano, es un típico que sale también a noquear, y eso creo que va a ser una garantía de espectáculo, porque tú sabes que Manny no da paso atrás, Manny es un guerrero con mucho volumen de golpes, pese a que tenga 42 años. Sí, es un guerrero que viene siempre a pelear duro, viene siempre a pelear fuerte, mi historia está ahí, yo soy un guerrero también, y esa noche voy a matar con el favor de el mejor Jordén en Uruguay, y voy a hacerle una guerra. ¿Cambió algo la preparación? O sea, cuando estabas armando algo para Fabián, el TNT Maidán, o sea, ¿qué hablaste con tu entrenador, González, de decirle, oye, bueno, ahora es paqueado, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo diferente a pocos días de la pelea? Sí, somos profesionales, tengo muchos años en esto, comencé a los 6 años, tengo casi 30 años en esto, peleando con todo el estilo, hemos tenido que hacer unos cambios urgentes, me imagino que su equipo, el campamento también de él lo hizo, él iba a pelear contra un zurdo, yo iba a pelear contra un derecho, ahora cambiamos, yo voy a pelear contra un zurdo, él va a pelear contra, él iba a pelear contra un zurdo, y yo contra un derecho, ahora yo voy a pelear contra un zurdo, y él va a pelear contra un derecho. Y entonces sí, hemos hecho algunos cambios, rápido tomarlo un espacio con los zurdos, y estamos en eso. Oye, ya para finalizar, Jordanis, cuéntanos un poquito del apoyo que has sentido de la gente en las redes, te hemos visto todo el mundo, cada vez que te pones live ahí, toda la gente nada más, hermano, te lo mereces, y yo sé que hay muchos sentimientos para ti esa noche de la pelea, que vas a ir subiendo ahí no solo por tu familia, sino por tu isla, que en una vez defendiste en Beijing, que ganaste medalla, y que ahora estás pasando por una situación difícil a la cual tú has estado siempre bien ahí al pie del cañón, ¿no? Sí, todo el mundo sabe mi posición de mi país, todo el mundo sabe que siempre he tenido mi plataforma en función de mi país, pidiendo un mejor país para nosotros los cubanos, pidiendo un país con libertad, y con el favor de Dios esa noche mi mensaje va a ser lo más alto, que jamás lo haya lanzado, es patria y vida, es libertad para los pesos políticos, es tener un mejor país, esa noche mi mensaje no puede fallar. Bueno, Jordénis, hermano, un abrazo, y de verdad que con todo el éxito estaremos llevando tu pelea para toda Latinoamérica, sabes que se te quiere mucho, hermano, y los éxitos están ahí porque te lo mereces y lo has conseguido. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo, Jordén, y gracias, brother. Gracias. 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 Gracias.